¡Suscríbete al canal! La autoestima ya no existe, lo reemplazo el estrés Las verdades son mentiras que terminamos creyendo Mi rostro estupefacto al tacto le estoy yendo Comiendo migajas, sos obras de vida Extrayendo racas es la obra de este suicida Soy la pantomima del que intento vivir Soy la inútil rima del que no tuvo que decir Autosuperación, si en eso ando rondando A través de los segundos me pregunto hasta cuándo Mis sonrisas serán estúpidas, infieles Trato de demostrar lo que no soy pero eso quiere Reír, si el mundo hace feliz a pocos Morir, si es el destino de estos focos Que alumbran sin saber y ver para creer Se derrumban de mi piel esos días sin poder Me impregna impotencia, mis fuerzas son nulas Él está, no está sufriendo pero lo disimula No estoy para escuchar, solo me quiero oír Y volteo sin ir al que era un lugar lejos de aquí ¿Qué más puedo pedir? Existen mil maneras, el papel no lo sabe Pero amo esa cuerda, no soy la víctima Pero tampoco el victimario Tal vez sea ridícula la portada de mi diario Atácame, bájame de este viaje Repúdiame, no merezco tu homenaje Disculpa siempre los pensamientos negativos Esculpa y entra a ver al verbo que hoy es sustantivo Atácame, bájame de este viaje Repúdiame, no merezco tu homenaje Disculpa siempre los pensamientos negativos Esculpa y entra a ver al verbo que hoy es sustantivo Deje mis sentimientos, guárdalos en el ropero Aunque este viento deja ni transistable el sendero Ya no sé lo que soy, ni en verdad que es lo que quiero Solo me tranquilizo cuando pienso que me muero Cambiaría mi 18 por un día de verdad Edad no hubiera crecido, abraza mi instrumental Alguien está haciendo de mi vida un medio que freestyle Mientras reflexiono con palabras de Jorge Bucay Las páginas en blanco, solo quiero regresar Que se quede el espejo sin haya que reflejar Hacemos de costumbres, rutinas tontas Pero me quemo la lumbre de pesadillas cortas No quiero soñar porque la ilusión mata lento Solo busco expulsar el ardor que llevo dentro Nunca entro al círculo donde me puedan palpar Porque nadie quiere a alguien que lo vaya a atrasar Problemas provocan un bómito al amor No creas más llorar solo por un segundo de dolor Cuenta hasta 10 verás Los solucionas, los que más nos lastiman Se encuentran en tu persona Debajo de la cama nos espera el fracaso Expectativa previa que me dé un cálido abrazo No quiero ser rebelde Porque no sé lo que implica La conciencia me remuerde Cuando mamá llora Atácame, bájame de este viaje Repúdiame, no merezco tu homenaje Disculpa siempre los pensamientos negativos Disculpa y entra a ver al becoco y el sustantivo Atácame, bájame de este viaje Repúdiame, no merezco tu homenaje Disculpa siempre los pensamientos negativos Disculpa y entra a ver al becoco y el sustantivo Atácame, repúdiame Disculpa siempre los pensamientos negativos Atácame, repúdiame Disculpa y entra a ver al becoco y el sustantivo Atácame, repúdiame Disculpa y entra a ver al becoco y el sustantivo Gracias por ver al becoco y el sustantivo